En este vídeo te voy a mostrar cómo podemos practicar el pivot con juegos y adornos. Vas a conocer el cómo y el por qué del pivot con tres ejercicios fáciles y rápidos. Seguime hasta el final. Como te conté en el vídeo anterior, tenemos tres tipos de ejercicios diferentes de pivot. El pivot en el lugar, el pivot con desplazamiento de una pierna y el pivot con desplazamiento espacial. Por eso, aprovechando que ya aprendimos estos ejercicios, en este vídeo voy a mostrarte cómo en cada uno de ellos podemos agregarle un adorno o un juego. Pero antes de empezar, quiero transmitirte algunos conceptos porque algo que tenemos que tener en claro cuando hablamos del pivot en el taco es que el pie que realiza el pivot concentra todo el peso del cuerpo y más específicamente aún sobre el metatarso, la parte acolchada del pie. Si no pisas sobre el metatarso, la parte acolchada del pie, es probable que lastimes tus rodillas. Es verdad que a veces realizamos el pivot con ambos pies. Como Luciana y yo te mostramos en el vídeo cómo hacer el paso básico girado que podés ver en este canal. Pero es muy raro que eso ocurra. Por lo tanto, lo que debes saber es que cada vez que hacemos un pivot, un pie estará apoyado sobre el piso, sobre el metatarso y el otro pie estará libre. Puede ser que el pie libre pareja que está apoyado, pero es sólo una simulación. El pie libre no se apoya nunca en el piso, nunca descarga el peso en el piso, menos mal que sólo tenemos dos pies. Y otra cosa que debemos saber es que el pivot se produce en primer lugar por la rotación del torso, que por efecto de alineación hará rotar la cadera y ésta a su vez a las piernas y los pies. Es decir que sin rotación del torso no habrá pivot. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con nuestro pie libre? ¿Rascarnos el empeine? Enseguida te lo cuento, pero antes dejame un comentario y suscríbete ya al canal para enterarte rápidamente de cuando Luciana o yo subiremos el próximo vídeo del tango. También quiero aprovechar para decirte que por semana Tango Milonga te ofrece una clase de tango y una de cultura, en la que te contamos todo lo que concierne a la milonga y a la historia del tango danza. Así que, si me permitís la sugerencia, no sólo aprendas a bailar el tango físicamente, sino aprendes también cómo enriquecer tu conocimiento. De hecho, en un momento de este vídeo te voy a contar cuándo comenzó a utilizarse el pivot en el tango. Estate atento, mi nombre es Gustavo Benzegui Zabak y ahora sí, continuemos. Para responder qué podemos hacer con nuestro pie libre, podría pasarme alrededor de una hora contándotelo, pero en vez de eso, preferí mostrarte los tres ejercicios rápidos y fáciles para que comiences a desarrollar tu creatividad. ¡Uff! Lo importante es saber que cuando realizamos un pivot, contamos con tres posibilidades. No hacer nada, lo cual es mucho. Realizar algún adorno, es decir, incorporar un movimiento que se agrega entre dos cambios de peso, o realizar un simple juego, pero dejémonos de tanta palabra y entremos ya a la clase. Ejercicio número uno, pivot de 90 grados con rulos. En este ejercicio vamos a realizar sucesivos pivotes de 90 grados, mientras nuestro pie libre dibujará círculos en el piso que solemos llamar rulos. Se trata de un movimiento sencillo que te será útil en tu vida de tango. Comencemos, como siempre, por mantener una postura de tango. La cabeza sobre el cuello, el cuello sobre los hombros, los hombros alineados con las caderas, las rodillas relajadas. Mantenemos el peso en el pie izquierdo, mientras estiramos la pierna derecha. Apoyamos los dedos del pie más pequeño sobre el piso y comenzamos a dibujar un círculo a la par que rotamos el pie. Una vez que calentemos los músculos, cambiemos a la pierna izquierda y repitamos exactamente el dibujo circular, hasta sentir la pierna relajada sin tensiones. Ahora, cuando estiremos la pierna izquierda, a la par rotemos el torso a la izquierda. Levantaremos el talón del pie soporte y por efecto de alineación corporal, haremos un primer pivot de 90 grados. Repitamos, nuevamente, otra vez, cambiemos de pie y vayamos dibujando los cuatro rulos, uno por cada frente. En este ejercicio no nos vamos a preocupar si después de cada dibujo no juntamos los pies, porque durante el baile un paso siempre suele llevar a otro, pero si vamos a prestar atención a mantener nuestra postura y equilibrio. No mirar abajo te permitirá realizar mucho mejor tu movimiento, sobre todo ahora que viene el primer desafío. Si en efecto conseguimos que la pierna libre se encuentre relajada y sin tensión, ahora conseguiremos un mayor efecto. Comencemos por dibujar un círculo pequeño seguido del otro más grande, a la par que el pie soporte realice el pivot sobre el metatarso. Vamos a utilizar los dedos centrales del pie libre. El círculo pequeño moverá el pie soporte unos pocos grados y luego el círculo más grande completará el cuarto de giro. Mientras lo vamos realizando prestemos atención a cada frente y a sentir que realizamos el doble círculo que llamamos rulo. Esta técnica te ayudará a fortalecer la coyuntura de tus tobillos y también tu autoestima. Y el día de mañana vas a agradecerlo por lo útil que te resultará. Ejercicio número 2. Medio giro a la izquierda con cruces. En este ejercicio vas a prender un adorno en un medio giro a la izquierda como vimos en el video anterior. Pero comencemos por estudiar la base. Concentremos el peso sobre el pie soporte, en este caso el pie izquierdo, con la punta rotada hacia la izquierda. Extendamos la pierna activa dibujando un ángulo de 90 grados entre ambos pies. Y a partir de allí dibujemos un semicírculo hasta cruzar el pie soporte y descruzarlo. Durante el recorrido mantengamos el contacto con el piso, mientras pasamos de apoyar el dedo gordo del pie a apoyar los dedos más pequeños. Ahora que calentamos las piernas con este ejercicio, vamos a crear un pivot que luego nos ayudará a integrarlo a un medio giro. Comencemos por observar la posición de los pies y las caderas. A medida que el talón del pie activo pasa por delante del pie soporte, el torso rota a la izquierda forzando a las caderas, piernas y pies a alinearse sobre un pivot de 90 grados. Podemos realizar el pivot con mayor o menor energía, es decir, más rápido o más controlado. Pero al cruzar los pies mantenemos la punta de los dedos del pie activo y en contacto con el piso bien unidos al pie soporte. Practiquemos un par de veces sin palabras. Existen varias formas de realizar este cruce y todas son válidas. Si lo conseguiste, ya estamos listos para integrarlo al medio giro, que en este ejercicio, como dijimos anteriormente, se trata de un pivot con desplazamiento de una pierna. Veámoslo. Con el cuerpo alineado estiremos la pierna izquierda mientras intentamos rotar el torso hacia la misma dirección. Dibujemos el semicírculo con el pie activo y realicemos el pivot apoyado sobre el metatarso del pie soporte. Intentemos que los pies se mantengan juntos y el pie libre se mantenga en contacto con el piso. Vemos un paso adelante acariciándonos los pies. Volvemos a rotar el pie izquierdo mientras rotamos el torso, caderas y pivot. Por lo tanto, camino, camino, pivot. Camino, camino, pivot. Controlar esta técnica y la posición de tus pies, te permitirá en el futuro realizar movimientos con el enganche durante tu vida de taco. Una vez que lo controles, intenta hacer el giro con el pie derecho y rotación hacia la derecha. Ejercicio número 3. Desplazamiento espacial con adorno. En este ejercicio te voy a mostrar cómo podemos integrar un adorno mientras nos desplazamos en el espacio. Comenzamos por retomar la base que vimos en el video anterior. Rotemos el torso 90 grados a la izquierda mientras estiramos la pierna izquierda y pivot. Apertura con traslado de peso sobre el pie derecho. Torso 90 grados a la izquierda con pivot de pie derecho. Y llevemos la pierna hacia atrás para realizar un rebote y repetir la secuencia. Torso pivot, apertura. Torso pivot, paso atrás. Torso pivot, apertura. Torso pivot, paso atrás. Ahora que ya recordamos el ejercicio, vamos a insertar un pequeño adorno concerniente en un cruce al momento de rebotar. Este será un ejercicio de tango fácil y rápido. Repetiremos la secuencia varias veces, pero al momento de rebotar crucemos rápidamente la derecha sobre la izquierda. Pisemos atrás, cambiamos el peso hacia adelante y volvamos a rotar el torso a la izquierda para repetirlo. Veámoslo sin palabras. Por supuesto, yo hice un paso adelante para que me vieras de frente Pero luego del rebote podría girar hacia la derecha y combinar así ambos pies La simetría es un recurso útil y necesario de conocer en el tango Y si hablamos de necesario, te propongo que me dejes un comentario Sobre algún movimiento que te interesaría ver Y que te suscribas ya a este canal Para animarme a seguir compartiéndote más información A propósito, el uso del pivot Comenzó a utilizarse en el tango aproximadamente a partir de 1913 Con la llegada del tango de salón y el baile sobre el piso liso Pero recién a mediados de la década del 40 se me dio valor Cuando se desarrollaron los giros Una técnica que ya lleva por lo menos 80 años No la ignores Ahora es tu oportunidad de valorar el recurso Nos vemos en la próxima clase de tango Hasta pronto ¡Gracias!